Música Puesto del diablo Dura Vamos saliendo más A buscar puestos Allá está Enfrente ¿Dónde estaban? Aquí estamos bien Allá es el campanario Yo siempre he deseado subir mano de esto Y tocar la campana Cada hora La Angie Si cree que no he metido a la Angie La he dicho que es La mujer conmigo está rápido Ni lo conoce Están desmetidos Están para cubrirse el agua Nosotros pasamos ahorita Y estos piensan que aquí se van a quedar La gente aquí no nos llora Comentarios aquí y comentarios allá ¿Como qué tipo de comentario? ¿Como qué? No, 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 no Están desmetidos Están desmetidos Si es metida la Angie Está diciéndole cómo grabar al muchacho Mira está moviéndole el teléfono ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué pecado? ¿Qué ha averiguado? Esa chava que anda ahí Es tu novia ahí ¿Qué estoy yendo las presentando? ¿Qué? La Catery La Catery ¿Por qué? Paio me han preguntado a mí Es de la Catery En la Catery me dicen No, no, no Es de que en el avión No, porque yo la miro en TikTok a la Catery ¿Qué? A la Catery Yo le conozco a la Catery ¿Qué? Están acá, vamos De quita ¿Y duermen en TikTok así? ¿Pienso que le ha de TikTok ¿Pero? La quisiera que para ella Obvio ¿Pero quién es? ¿Por qué no le han presentado? ¿Por qué no le han presentado de verdad y no te he ido solo con ella por allá a hablar con ella y nada? ¿Pero quién es donde? ¿Uno cuando trae a alguien? ¿Uno cuando trae a alguien cada uno la presenta, va? Es una cosa Es una cosa Mira Paja Bueno, eso es una cosa Es tu prima, papá Es tu prima Es tu prima Es tu prima ¿La prima o la prima? De Mario Angie, escucho lo que dijo Angie Ella sabe pues, obviamente Baja Anda Regalada pues Si es válido Si es válido Es el padre Si es válido Si es válido ¿Cómo se llama? Si Si Jajaja ¿Se ha venido con nosotros ¿Se ha empezado a hacerse a los lados y empujar a tocarse con el otro y así? Los de cuerpos, cuerpos de bomberos Baja pasada Haganse para atrás, para atrás, para atrás Y todos reculando de la cibia ¿La venido usted fue? No, pero me imagino ¿Se imagina? Ah, bueno Es que obviamente aquí es la mera Campo de guerra Vaya, está terminando Las que andan el pelo suelto Vayan a ver si amarran Haciendo una colita Ah, si Porque es peligroso Yo digo ¿Están libres? Que hay en el lado, miro y miro Y lo vamos a subir rápido Y luego va a ver más chivo Si, pero aquí estamos bien Bueno, si ustedes querían Que todos por eso agarraron Porque a mí me da miedo Que me sientan ¿Qué pasó? Que todos ahí arriba Es un puentecito Porque saben 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 lo que viene Nosotros que ven primera vez No saben por lo que venimos Hasta todas penadas Venimos de cuerpos Es que no nos unimos por acá Literalmente no nos unimos por acá No, creo que van a andar poquito Amarrate el pelo Amarrate el pelo Te va a agarrar fuego todo Primera vez que te voy a ver con el pelo amarrado Sí, con el pelo amarrado Ella está regalando Viejo Volví a pasar Volví a pasar Volví a pasar Y me lo tiró A ver a quién No está yendo a robar allá Ja, 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 ja Le va a pasar un chistito Le va a pasar un chistito Le va a pasar un dólar, güey A saber cuánto COVID tiene Ja, ja No está yendo a robar No está yendo a robar No está yendo a robar Pero ella es lo que tira a robar Y ya lo tiene ya A Dios y las chistitos Ya le dice A ellos le va a pasar a robar dame ule 10 mil dolares que son creo que no no fruta no como se lo dice experiencia se ve que tiene experiencia ya tiene como una hora de estar asi es que me va a dar un hito solo chupado tiene mordido mordido tienes no esta facil hoy si termino termino como cuando ira ahorita dame ya están aqui los primeros auxilios ajá ya están aqui los primeros auxilios ajá no 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 empieza el movimiento todos corriendo como loco el día de la depuración que tensión se siente la depuración tensión se siente ahorita hasta las cosas bien reales se miran hay que depurar 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 bien torito